Buenos días, mi nombre es Valeria Antonella Ferrer Ortega de la sede 4 del grado 4.01. La foto con la que estoy participando la llamé la luz en medio de la oscuridad. La tomé con la cámara trasera de un celular Xiaomi Mi A2 Lite, como a las 6 y media de la tarde. Mi selfie la tomé con la cámara frontal porque no me veía. La foto es un paisaje de estilo controlado porque dentro de la composición está la luz artificial de los edificios donde vivo. Y no la luz natural como en un paisaje de día. La tomé ayudándome de unos barrotes de cemento que estaban en el terreno para que no se me moviera el teléfono. Quise tomar la foto en un paisaje nocturno por dos cosas. La primera porque quería que fuera distinta a los paisajes que siempre vemos. Y la segunda porque con el inicio de la noche puedo representar la oscuridad o lo feo que es de estar encerrado en cuarentena tanto tiempo. Pero también el paisaje de noche tiene luz, la luz de mi familia. Es lo que pudimos hacer en familia dentro de cuarentena y lo que compartimos juntos. Cuando fui a tomar la foto me llevé mi gata Yumi. Y ella es como este paisaje, oscura, con luz, porque es toda negra con sus patitas blancas. Espero que les gusten mis fotos. Gracias.